Hola, hinchas, y bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy me acompaña Andrew Draper, jugador de Universidad Católica. Nos va a contar hoy todas sus vivencias y su trayectoria para ir a ser un gran futbolista. Hola, Andrew. Bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. A ti, José. Muchas gracias. Bueno, Andrew, empecemos hablando sobre dónde eres, cómo inició tu gusto al fútbol. A ver, soy de Estados Unidos, de Texas. La verdad, vine a vivir acá cuando tenía dos meses. Entonces, me considero más de ecuatoriano que cualquier. Ya es ecuatoriano. Ya runa. Ya runa, claro. Criollo. Pero sí, mi gusto por el fútbol desde chiquito, desde que me acuerdo. Me habían dicho que siempre estoy con una pelota. Siempre, siempre. Ahí tengo unas fotitos en mi casa. Excelente, excelente. Ahí nos pasan después las fotitos. Entonces, eres un grindio. Sí, eres. Bueno, ¿y tus padres? ¿Cómo es eso? ¿Cómo? ¿Tu papá es estadounidense? ¿Tu mamá es estadounidense? ¿Tuvieron un trabajo? ¿Cómo vinieron acá? A ver, chuta, chistosa historia esa. Mi papá, gringo, vino ya va como 30 años de aquí. Ya. Ahí le conoció a mi mamá. Aquí hubo un trabajo, era la secretaria de mi papá, mi mamá. ¿Suele pasar? Ahí se conocieron, se le pasaron. Se conocieron y hasta ahorita. Ah, qué lindo, qué lindo. Sí, sí, sí. Que sigan, que sigan. Sí. ¿En qué escuelas te formaste y cuál te gustó más? A ver, estuve toda la vida en el americano. La verdad es que muy, muy linda experiencia. Creo que bastante las cosas que, o de la persona que soy ahorita, le podría agradecer al colegio y las personas alrededor también. Excelente, excelente. Y bueno, ¿qué recuerdas de esos entrenamientos en el americano? Sabemos que es un colegio, no es un club profesional. Sin embargo, no podemos dejar que es un gran equipo a mí. Intercolegiales sí dan duro los del americano. Sí, sí, sí. Tiene su nivel. Sí, sí. Pero era chévere porque era entre amigos. Pero le tuve a un entrenador que sí, se me va a quedar toda la vida, que era Hans Ortega, un ex jugador de liga. Él me ayudó, pero bastantísimo. Es más, me acuerdo haber llorado un par de veces porque tenía un carácter súper fuerte. Y no, no, había veces que sí sufría. O sea, pero todo con buen fin. Claro, claro, claro. Todo para dar frutos. Llegaste. Llegué. Ese es el punto. Ese es el punto. Bueno, nos contaste ahorita que eres de Estados Unidos. ¿Alguna vez aplicaste para continuar tu carrera como futbolista y tus estudios en Estados Unidos? Sí, sabes que fue una de las decisiones más que tuve que meterle mucha cabeza. Ya. Me había graduado y, chuta, tenía este bichito de jugar profesional. Sí, sí, sí. Que nunca, nunca nadie me quitó. Pero tuve que aplicar unas becas en Estados Unidos. Tuve unas cinco o seis becas para irme a estudiar. Y, chuta, me acuerdo haber hablado con ese entonces. Yo era el hijo de Alfonso Lazo. Ya. Es un buen amigo mío. Me dijo, o sea, es que intenta. O sea, no pierdes nada, intenta. Y yo, mi corazón me decía hacia ese lado. Ya. Entonces dije, ya, me quedo. Y ahí fui que fui a la América. Excelente. Me fui a probar y todo. ¿Y cómo fue tu experiencia en el América? ¿Cuánto tiempo jugaste? Estuve, chuta, fue raro también. Antes de graduarme, estuve unos meses a prueba. Le me dijeron, vuelve cuando te gradúes y tengas más tiempo. Porque yo no había tenido formativas ni nada de eso. O sea, todo fue en el colegio. Y estuve en el América, ¿qué fue? 2019. Me gradué, estuve ahí, me lesioné. Me llamaron a la selección. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué tal te fue? Con Cérico, bien. Y me llaman la segunda vez. Me llaman a Santo Domingo y me rompo el ligamento cruzado. Justo empezando. Justo iba a firmar con el América. Y me pasa eso. Una experiencia bien fea. O sea, me tocó sacarme el aire. Y de ahí volví enero del 2020. Me tomó todo ese tiempo, toda mitad de año para recuperarme. Y ahí me agarró la pandemia y ya no pude. O sea, ya se paró todo. Y de ahí, por suerte, pude debutar hace un año, en septiembre del anterior. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Tú eres la experiencia viva que nunca es tarde para un futbolista llegar, ¿no? Exacto. Llegaste, ya debutaste en primera, estás en un buen equipo. Y qué bueno. Nos contaste ahorita que también estás en la selección, que estuviste en la selección. Sí. ¿Fue un microciclo o sí llegaste a jugar algún partido? Fue, a ver, la primera vez fue un microciclo, la segunda fue un partido amistoso. ¿Contra quién? Contra un equipo de segunda, Águila, era uno de Santo Domingo. Ah, ya, perfecto. Ajá, ahí nos llevaron y de ahí, el anterior año estuve en todos los, casi como unos cinco o seis microciclos. Y de ahí, puro partido amistoso, no llegué a jugar ni uno. Bueno, se canceló también, se suspendió. Pero puro amistoso, la verdad, no llegué a jugar. Y en esos amistosos, ¿qué tal fue la relación de tus compañeros de la selección? Bien, 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 la verdad. O sea, una buena experiencia, siempre lindo era la selección, ¿no? Sí, sí, sí. Algo que te marca para siempre, pero bien. En mi relación con mis compañeros, súper bien también. Hice amigos también. Les llevé a algunos a la América. Les convenciste. Les convencí, a ver. Bien, bien, bien. Y ahora, cuéntanos, ¿estás estudiando alguna carrera en la universidad o estás dedicando tu 100% al fútbol? Estoy estudiando una carrera, estoy estudiando Administración de Empresas en la San Francisco, ya mi tercer año, comencé ahorita. Es complicado, pero me parece que es súper posible. O sea, no es nada del otro mundo. Si te organizas bien, estás bien enfocado, no hay ningún problema, la verdad. Ah, entonces tú ya estás completo, te falta ya el doctorado. Sí, el doctorado. Ahí está. En algún futuro. Después del fútbol, ¿a qué te gustaría dedicarte? ¿Piensas estar ligado al fútbol y dedicar también a estudiar alguna parte, no sé, algo que tenga relación al fútbol? ¿O ya dedicarte al 100% a la Administración de Empresas? No, no, yo creo que siempre voy a estar conectado al fútbol. O sea, ahorita Administración de Empresas, decidí estudiar eso como una base, algo fundamental. Y me gustaría seguir probablemente algo de negocios de fútbol, algo por ahí. Puede ser agente, ese tipo de cosas. A la Transfer Market. Es, igualito, a la Transfer Market. ¿Cómo fue tu transición del Club América al Club Universidad Católica? Chuta, esa es una pregunta, esa fue dura. A ver, a ver. Porque estás en el América, un club que es de puro joven. Entonces, no existe esa jerarquía juvenil y todas esas cosas. Entonces, yo estaba acostumbrado a eso. Y a Católica, ahí te tratan como un guambo. O sea, te molestan de todo. O sea, eso sí me costó, me costó esa transición. Los dotileros y todo, todo, todo. Ah, te trataban. Sí, o sea, como un guambo. ¿Te sentías bien, pero...? Al principio, estás haciendo un par de veces que decía, o sea, ¿a qué me vin? Qué cargosos. Sí, o sea, qué cargosos. Y dije, capaz que me joden de por vida, pero no. Ah, sí. Me tomó tiempito. Pero ya ganaste tu jerarquía en el equipo también. Sí, 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 ya por suerte. Ya se quedaron tranquilos. Ah, es bueno, tratemos bien. Y ahora ya sabemos que debutaste en Católica. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue súper inesperada. ¿Sí? Porque era un partido, me acuerdo, contra Deportivo Cuenca, allá en Cuenca. Era como un minuto 90, sí. Ya. Y me llamo y entré y dije, ya, un paso menos, o sea, un paso más. Claro. Un sueño ya logrado también. Sería una linda experiencia. Entonces, me acuerdo, he llegado a mi casa y contado a mis papás de un minuto. ¿Y te vieron en la tele? Sí, claro, me vieron en la tele. Mis amigos también, siempre me han sido buen apoyo. ¿Y les preguntaste a ellos cómo fue su reacción? ¿O tú te imaginas cómo fue su reacción? Yo no les pregunté, la verdad. No sé, como que no me atreví a preguntarles. Pero yo creo que muy emocionados. Me han visto crecer y todo. Qué bueno, qué bueno. Una linda experiencia. Sí. Nos contabas que los utileros, los jugadores, todo. Se ponían cargosos los jugadores. ¿Cómo es ahora la relación del cuerpo técnico contigo? ¿Y cómo es la relación de tus compañeros? ¿Y qué te dice, qué puntos importantes te dice el profe Santiago Escobar? A ver, ahorita ya súper adaptado. Me llevo súper bien con la mayoría. Sí tuve un par de problemas, pero me parece que cualquier lugar de trabajo es normal. Siempre vas a encontrar las diferencias del uno al otro. Pero hoy por hoy súper bien y con el profe súper bien. Me trató súper bien desde el principio. Siempre me ha hecho... Es ese tipo de entrenador, no de los que te putean y nada de eso. Esa redundancia, o sea, sino que te trata súper bien. O sea, te motiva a equivocarte para que de esas equivocaciones la aprendan. Entonces, es una buena relación, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿te hace crecer como persona y jugador? Sí, más persona, podría decir. Ah, qué bueno. Pero es lo más importante, sí. Eso es lo que más importa. Sí, es lo que más importa para un jugador. Queremos conocer más de ti y sobre tus inicios. ¿Cómo lograste mantener el colegio y tus entrenamientos desde pequeño? A ver, me acuerdo... Chuta, mi mamá siempre se preocupaba porque no comía. Siempre tuve un problema con la comida. Siempre salía del colegio a entrenar y no comía. Entonces, mi mamá, pobre, preocupada, sí. Pero siempre pude, o sea, siempre manejarle bien. O sea, nunca fui un vago ni nada. O sea, no era el mejor, pero sí tenía buenas notas y todo. Y ahí pude balancearle bien desde chiquito. Ah, no. Entonces, somos medios parecidos. Menos la comida. Yo cuando juego fútbol en los recreos me meto el sándwich en el bolsillo y mientras estoy jugando, mordida el sándwich. Ahí si no nos parecemos en nada. Yo sí. Es terrible. ¿Cómo distribuyes el tiempo para cumplir tus estudios, el fútbol y para también compartir con tu familia y tus amigos, que es muy importante? Sí, sí. Sorprendentemente, o sea, bueno, esto me acuerdo una frase que me dijo el mismo Santiago. Me dijo, ser futbolista es ser futbolista a las 24 horas porque uno cree que solo entrena y ya está. Pero es alimentarte bien, dormir bien y todas esas cosas. Quédate futbolista. Sí, exacto. Entonces, bueno, por la mañana entreno, me voy, pero volando a clase y ahí estudio toda la tarde y a partir de las 6 de ahí comparto con mi familia, con mis amigos si hay tiempo. Pero sí, o sea, es un buen balance de todo. ¿Cuál es tu principal sueño o meta para cumplir a mediano plazo? ¿A mediano plazo? ¿A mediano plazo? Me encantaría ser un jugador titular en Católico, la verdad. Seguro lo sabes. Sacarme, sacarme, muchas gracias. Pero sacarme, o sea, sentirme de esa importancia, esa que cada semana, ahí, 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 ahí. Y también, así, que me llaman a la selección, tener algunos intereses de afuera también. Sí. Es lo que creo que cada futbolista quiere. Sí, estás re joven todavía. Y para la edad que tienes, has logrado un montón. ¿Y cuál ha sido el momento más emotivo que has tenido en tu vida a largo, en relación al fútbol? Creo que tiene que ser el debut con... ¿Con Venka? No, con América. Ah, con América. Sí. Porque justo, como te contaba, justo venía de esa lesión. Entonces fue una época muy dura, especialmente a parte mental. Sí, sí. Porque eso, justo comenzando y me pasó eso, entonces, todo complicado, pero probablemente fue ahí. Porque tanta gente había esperado, era, no sé, como que sentía esa un poquito de presión de tanta gente que había esperado casi un año para que yo debutara, pero hubo la lesión y nada, como esos sentimientos al pisar la cancha, no creo, era de noche en la Atahualpa. Hermoso. Me quedo con eso de por vida. Qué lindo. Sí, sí. Ahora, me dio intriga de saber, ¿qué diferencias tú encuentras en el club de Universidad Católica y en el de América, en tema de entrenamientos, cuerpo técnico, amigos, todo eso? A ver, primero lo que ya te dije, lo de ser juvenil y todo eso, de ahí los entrenamientos, si se nota, Católica es un club mucho más profesional, o sea, se nota que es un equipo de Serie A, y por algo está ahí, entre los mejores, diría yo, pero de eso, en los entrenamientos es, sí se podría decir que más intenso, es un trabajo mucho más específico, y me encanta cómo se le da mucha importancia a la táctica y todo eso que no, a veces era jugar, hacerla jugar, pero ahorita se le mete mucho más cabeza esto del fútbol. Todo eso. Sí, sí, sí nos contaban, igual que antes de cada partido, en las noches o mientras concentraban, se ponían a analizar a cada jugador, ya por nombres, como ahora hay videos y todo eso. Ahora el video es fundamental. Sí, 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 sí. El apoyo de nuestros padres es fundamental, tanto para mí, como en este proyecto, como para ti. ¿Cómo tus padres están apoyados para llegar? A ver, al principio, bueno, mi mamá siempre, toda la vida, ha sido mi mejor amigo mi mamá, o sea, le he podido contar todo, a mi papá, cuando le dije que quería jugar profesional, me dijo, o sea, dime cuál es tu plan, y ahí lo pensaré, pero eso fue, y ahorita es el que me pregunta, es fan número uno, me pregunta todo, cómo te fue hoy día, o sea, es, no, sin ellos no podría, la verdad, es, o sea, es llegar de entre nada, a veces malos días, y vas a la casa, y están tus papás ahí para apoyarte, te escuchan, te apoyan con lo que necesites, y, no, es. Sí, sí, yo, 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 yo soy igual, cuando llego de alguna fiesta, o colegio, o invitación, yo, de uno, mis papás, ni sabes. Les cuento todo. Todo, todo les cuento, son mis amigos. Qué bien, qué bien. Si no estuvieras en Universidad Católica, ¿qué equipo del Ecuador te gustaría defender? Chuta, me gustaría defender Liga. Liga. He sido hincha de Liga. Ah, eres hincha de Liga. Sí, soy hincha de Liga, desde Guambrito, es más, tengo una fotito ahí, de evidencia, con la camiseta de Liga, que tenía como cuatro años, creo, entonces, Liga. Qué bueno, qué bueno, sí, es un lindo equipo, como varios del Ecuador. Sí, sí, sí. Ahora vamos con unas preguntas rápidas. A ver. ¿A quién dedicas tus goles? ¿A quién dedico mis goles? Pues, chuta, no me he metido un gol en años, pero a mi mamá. ¿A tu mamá? Sí, 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 a mi mamá. ¿Club internacional favorito? El Chelsea. ¿Quién fue la persona que te ha motivado para seguir este camino en fútbol? Mis papás. ¿Música favorita? Música favorita, reggaetón. Bien, bien. ¿Ídolo en la actualidad? Ídolo, chuta, no sé, podría decir que Messi, creo. Messi. Messi me encanta. Sí, igual. Sí. Team Messi. Team Messi, sí, totalmente. ¿Hincha de qué equipo eres? ¿Hincha de qué equipo? Ah, ya nos dijiste de liga. Sí, de liga. Sí, sí. ¿Es el campeón de la liga pro este 2021? Uy, me encantaría decir católico, pero dependiente lo hay. Independiente. Sí. ¿Soltero o con novia? Soltero. Bueno, para las chicas. Para las chicas, sí. Si quieren que les pase el contacto. Ahí me aviso si alguien te... Yo te aviso, yo te aviso. En tu opinión, ¿cuál ha sido tu principal virtud como futbolista tácticamente? Chuta la cabeza, creo, la visión. Eso me ha ayudado bastante. Y la velocidad también. La inteligencia. Suponjentemente, la inteligencia, ¿ja? Sí, sí. Y ahorita la velocidad. Chuta, el profesor H me está probando ahí de lateral derecho que no de mi posición, pero me ha ido bien. Entonces, ahí me di cuenta que era rapidito. Y además de lateral derecho, si es que tuvieras que joder alguna posición, ¿a cuál te... De 10. ¿10? Sí, 100%. Bien. ¿Qué crees que te falta a ti para ser titular? Chuta, me falta experiencia. Un poquito, no sé si de maldad, pero un poquito más de ese tipo de carácter, ese carácter fuerte. Sí, sí. Que no es lo mío, pero creo que sí me falta un poco de eso. Y conceptos básicos que uno cree que son... Que no son importantes, pero son los más importantes. Sí, sí, sí. Control, todo ese tipo de cosas. Sí, sí. Pulir eso. En el de maldad, sí, es muy importante. Ahora hay que sacarle ventaja con la viveza. Exacto. La viveza a los rivales. Sabemos que los partidos de Universidad Católica han sido muy fuertes contra Independiente del Valle. ¿Piensas que es un clásico capitalino estos partidos? ¿O crees que existe otro rival para Católica? Creo que un rival más directo se podría decir que es Liga. Siempre en las charlas de estos dos partidos que tuvimos con Liga era... Siempre hay una bronquita ahí. Pero últimamente ha estado siendo Independiente porque el partido con Independiente es un juego de táctica. O sea, es el que se equivoca o el que se duerme... Gol. Ahí, gol. Vacunado. Sí, vacunado. Tercera dosis. Exacto. Pero sí, esos dos. Sí, sí. Y para finalizar esta gran entrevista y estos grandes minutos que hemos compartido, ¿qué puedes recomendar a los jóvenes que sueñan ser futbolistas como tú? A ver, les diría que primero soy un ejemplo de que nunca es tarde, como tú me dijiste. Sí, sí. Me parece que si tienes un sueño, si tienes la pasión, dale con todo. O sea, y busca mucho, o sea, apóyate en la gente que te quiere ver bien. O sea, muchas veces es difícil hacer las cosas solo y es necesario apoyarte. Sí, sí, sí. Y hay buenos consejos para personas que te hagan crecer. Sí. Como persona y como jugador. Y eso. Excelente, excelente. Ya saben, los pequeños. Sí. A seguir. Bueno, muchas gracias a todos los que me acompañaron en esta gran entrevista. No sé si es que quieras mandar algún saludo a alguien. Sí, les mando un saludo a más que un hincha. A todos los que están viendo, les mando un saludo grande y que disfruten, que les saquen provecho. Muchas gracias, muchas gracias. Seguro llegamos lejos. Sí, de seguro. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Ahí estoy también anunciando las próximas entrevistas. Hoy más que un hincha en Instagram y en Facebook. y contenido que no pueden encontrar aquí. Muchas gracias. Esto fue una entrevista con Andrew. Y nos estaremos viendo la próxima semana con otro gran invitado. Chao, hinchas.